¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Chalco, de Valle de Chalco, de esta zona oriente del Estado de México. Saludo al licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. Agradezco su hospitalidad. Lo mismo que al magistrado Baruc Delgado, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Al diputado Ernesto Javier Nemer, presidente de la Junta de Coordinación Política. Al diputado Manuel Ángel Becerrí López, vicepresidente de la Diputación Permanente del Congreso. Al señor Luis Enrique Martínez, presidente municipal de este Valle de Chalco Solidaridad. Desde luego saludo al diputado, al doctor Valdemar Gutiérrez Fragoso, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Al don Mario Ruiz Madrid, que es beneficiario de esta nueva unidad. Al general Martín Cordero Luqueño, comandante de la 37ª Zona Militar, a quien le pido que transmita un saludo a todos los soldados, a la tropa del Ejército Mexicano que sirve en esta zona a su adscripción. Saludo también a las diputadas, a los diputados del Estado de México, a los liderazgos sociales aquí presentes, y muy especialmente, amigas y amigos, a las enfermeras del Seguro Social, a las doctoras también, a los doctores que están por ahí atrás, a todos los trabajadores administrativos de esta muy querida institución con la cual nos identificamos todos los mexicanos. Amigas y amigos, pues es una gran satisfacción el poder estar con mis amigas y amigos mexiquenses en un municipio pues tan especial como Valle de Chalco, en el que viven miles y miles de familias trabajadoras, que son un esfuerzo de tesón, un esfuerzo, un ejemplo de esfuerzo comunitario. Por lo mismo, porque sé lo mucho que se esfuerzan, lo mucho que trabajan para salir adelante, lo mucho que hace falta en esta zona del país y del Estado de México, pues con doble motivo me da más gusto todavía inaugurar esta unidad médica de atención ambulatoria del Seguro Social en Valle de Chalco. Y qué mejor apoyo para esta comunidad que el ponerles a su servicio esta nueva clínica, esta unidad médica, con la cual vamos a acercarles los servicios de salud a todos los beneficiarios del Seguro Social que viven en esta región. Aquí van a tener, amigas y amigos, un lugar moderno, cómodo, cercano para recibir atención y hay que decirlo que no cualquier atención, atención de muy alta especialidad como la va a proporcionar esta unidad médica. Aquí invertimos pues más o menos 100 millones de pesos, más todo lo que invierte el Seguro Social para ponerla a operar, concretamente el personal médico, enfermeros, trabajadores. Y lo que se trata es darle una atención de calidad y de cálidez a más de 400 mil derechohabientes que viven en esta zona del Estado de México. Aquí se van a ofrecer servicios de lo más diversos y de lo más modernos. Servicios de diagnóstico en primer lugar. Servicios de diagnóstico porque se cuenta con aparatos y especialistas de diversas ramas de la medicina, de neumología, que atiende las enfermedades respiratorias, por ejemplo, de los pulmones, de oncología, de oftalmología de los ojos, oncología, por ejemplo, de cáncer, ortopedia de los huesos, del aparato motriz del ser humano, de otorrinolaringología, las enfermedades respiratorias hoy tan comunes en nuestro país, de urología, de nefrología, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento renal, en fin. Se van a brindar tratamientos especializados como endoscopías, esos tratamientos de diagnóstico tan interesantes que a través de una cámara que se inserta por la boca, por ejemplo, se puede revisar con lujo o detalles cómo está el estómago, cómo está el esófago. Hemodiálisis es algo que es, por desgracia, cada vez más común y muy caro, por cierto. La hemodiálisis es de los tratamientos que mejor nunca hay que tenerlos, porque ya implica que por obesidad, por diabetes, pues un buen día, sobre todo en las personas mayores de edad, ya no les funciona el riñón como debe ser. Y prácticamente la labor de limpieza que hace el riñón hay que hacerla en un aparato aquí en la clínica. Dentro de lo malo que se ocurra, qué bueno que el Seguro Social cuenta aquí en Valle de Chalco con una de las unidades más modernas para practicar la hemodiálisis a sus pacientes. Terapia respiratoria, algo, por ejemplo, que puede ser muy importante, yo recomiendo a las beneficiarias, a los beneficiarios, por ejemplo, que tienen niños con enfermedades respiratorias, no dejarlos de traer a que tengan aquí sus inhalaciones, por ejemplo, que les ayuden a respirar mejor independientemente del tratamiento que tengan. Es algo interesante de esta unidad, no muchas unidades la tienen en el país, por cierto. Es algo sencillo, pero no es común. Quimioterapia, las gentes que tienen cáncer, por ejemplo, que hay que vencer el cáncer literalmente con químicos, esa es la quimioterapia y hay que estar sentado, acostado un buen rato. Aquí hay una sala especial donde personal médico especializado va a atender al enfermo de cáncer, a la enferma para su tratamiento de quimioterapia. Es otra de las cosas por las cuales tenían que ir a Catepec o hasta la Ciudad de México. Aquí va a haber un laboratorio completo de análisis clínicos para diagnosticar y tratar enfermedades complicadas. Aquí, por ejemplo, también algo muy importante de esta unidad es que es especializada en cirugías ambulatorias. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que se ha modernizado tanto la ciencia médica y particularmente el seguro, que no se requiere que la gente venga y se esté tres, cuatro días ahí en una cama, entre que se va a empezar a operar, entre que lo operan, entre que se recupera y entre que sale. Aquí el mismo día se va a operar la gente para ciertas cosas. Pues que hay que quitarle alguna piedrita ahí de la vesícula, etcétera, etcétera. Pues hay también quirófanos especializados, con la paroscopía, esta prodigio también de la ciencia médica que con unos pequeñísimos cortes en el abdomen se le hacen como dos, tres agujeritos y por ahí se mete una cámara y se meten todos los aparatos que hay que meter y se hacen las cirugías que tengan que hacerse y ya al ratito está el paciente recuperándose. Se va a permitir además que entren sus familiares a, ahora sí que echarle porras, a atenderlo, a reanimarlo y ya unas horas después se podrá retirar. Eso es ambulatoria, que no necesitan quedarse aquí en camas, sino que en un mismo día se va a hacer todo este servicio. Así que va a ser muy, muy importante. Por eso quiero felicitar al Seguro Social desde luego, a su directiva, a su consejo técnico, a su sindicato, a todo su personal, a sus representantes de la parte laboral y de la parte sindical y de la parte patronal, a los servidores públicos que están ahí, a todos, amigas y amigos, por hacer posible esta unidad aquí en Valle de Chalco. A través del Seguro Social, amigas y amigos, el gobierno federal, a mi cargo, quiere refrendar su compromiso con la gente del Estado de México y en particular con la gente que habita en esta que es, sin duda alguna, una de las regiones más pobres y más marginadas del Estado y probablemente de zonas urbanas del país, como es la zona de Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, esta zona oriente del Estado de México. Una muestra del compromiso que tiene el Seguro Social con los mexiquenses es lo que ha hecho en esta administración después de muchos años de que no se había hecho obra por aquí, del Seguro Social. El Seguro Social ha construido, en lo que va de mi gobierno, dos nuevos hospitales rurales, 27 unidades médicas rurales, ocho unidades médicas urbanas, en total 37 obras de salud, incluyendo esta unidad médica de atención ambulatoria. Así que con obra pública, con infraestructura de calidad, como son hospitales, clínicas, escuelas, también con universidades, también con carreteras. Es como estamos abriendo nuevas vías para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses y de todos los mexicanos. No hay forma mejor de combatir la pobreza, amigas y amigos, que con obras públicas que le den a la gente servicios que antes no tenían. No hay mejor forma de elevar la calidad de vida de la gente que a través de bienes públicos darle esos instrumentos para elevar su calidad de vida. Escuelas, hospitales, medios de transporte, medios de recreación, servicios públicos, carreteras. En fin, eso es precisamente lo que venimos a hacer hoy al Estado de México. En esta gira de trabajo he tenido oportunidad, como ha mencionado el señor gobernador, de inaugurar el tramo final de llamado Arco Norte, una supercarretera que va a rodear toda esta zona metropolitana de la Ciudad de México. Hagan de cuenta que va a conectar un montón de carreteras en un círculo muy amplio, la carretera México-Guadalajara-La Vía Corta, la México-Querétaro, la México-Pachuca, la México-Tezcoco y la México-Puebla, todas conectadas por un gran anillo de alta calidad de más de 200 kilómetros, paralelo también y aunque por más fuera al circuito exterior mexiquense, con más alcance que lleva pues hasta Atlacomulco, inauguramos hoy el último tramo. De manera tal que alguien que viene de Guadalajara o de Querétaro puede tomar este Arco Norte y en una carretera de verdaderamente muy alta especificidad y salir hasta allá, hasta San Martín-Tesmalucan, atrás de los volcanes sin tener que pasar por esta Ciudad de México. También aquí del Seguro Social inauguramos en Amanalco de Becerra un hospital rural del Seguro Social de INSS Oportunidades, muy bonito por cierto, no me ubico bien pero probablemente sea más o menos del tamaño de esta clínica, por ahí se irán dando y eso pues nos recuerda, amigas y amigos, que cuando los mexicanos trabajamos juntos, cuando jalamos parejo, créanme, no hay meta que no podamos alcanzar y no hay dificultad que no podamos superar. Y es con ese mismo espíritu que los mexicanos debemos seguir proponiéndonos cosas, porque sólo con unidad de propósitos, más allá de las diferencias, podemos reunir esfuerzos que nos ayuden a transformar al país. Por eso hago votos, votos para que siga cultivándose y construyéndose una relación de cooperación con las autoridades locales, en este caso, como las que se han tenido con el Estado de México. Por eso hago votos también para que las fuerzas políticas puedan concretar acuerdos e impulsar los cambios que necesita el país, porque a final de cuentas, amigas y amigos, nuestra primera responsabilidad como gobernantes o como representantes es servir, servir a México, servir a los mexicanos, trabajar para mejorar el país. La democracia hoy en día, afortunadamente, nos ofrece incontables oportunidades y vías para el debate de las ideas, para decir en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, para la polémica e incluso para el contraste, desde luego, entre opciones políticas para la competencia, por supuesto, por el gobierno, pero también, y eso es algo que nunca debemos olvidar y menos cancelar, también la política nos ofrece en la libertad la oportunidad de ponernos de acuerdo. Y esa es la clave de hacer política que en sentido estricto significa para nosotros hacer el bien común, hacer el bien común de la gente, sabernos poner de acuerdo dentro de nuestras diferencias en aquello que sea mejor para México. Pienso que México merece esos acuerdos entre quienes lo representamos y los servimos. Pienso que México no merece que las cosas estén mal o se queden mal por cálculos que puedan ser parciales por cualquier índole. México se merece mucho más. Hoy, con la entrega de esta obra, esta unidad de medicina ambulatoria del Seguro Social, le damos un bien a los beneficiarios del Seguro Social en Valle de Chalco. Sé que falta mucho por hacer. Sé que la cobertura de servicios en el país quedó enormemente rezagada por años y no es que por décadas. El número de camas del Seguro Social, por ejemplo, por cada beneficiario se empezó a reducir desde la década de los ochentas y cada día había menos camas por beneficiario. Apenas el año pasado empezamos a recuperar al antepasado el número de camas por cada beneficiario y aumentando los servicios como hoy se amplía. Es, sin duda alguna, amigas y amigos, responsabilidad de todos de que avancemos en el acuerdo y avancemos en la cooperación. Que, desde luego, debatamos, pero que eso no implique romper los puentes de diálogo ni apostar a la división ni al encono, porque al final de cuentas no importa quién se lleva el crédito de los logros o el demérito de las culpas. Lo que importa es que México cambie y que cambie para bien. Lo que importa es que el país siga adelante y que los ciudadanos sientan que tienen gobiernos y que tienen representantes que están trabajando para los ciudadanos más que para sus propias representaciones. ciudadanos. Así que, amigas y amigas y amigos, quiero asegurarles que tienen en el presidente de la República a un aliado comprometido con su bienestar y que seguiré trabajando hasta el último día de mi mandato con dedicación y con esmero para mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas. El gobierno federal seguirá apoyando con todo a los mexiquenses para que salgan adelante porque es nuestra convicción, también es nuestra obligación y también es nuestro compromiso y nuestro anhelo. Finalmente, amigas y amigos, quiero compartirles que he sido informado de que ocurrió esta mañana una tragedia en una mina de carbón en el estado de Coahuila, un estado que ha sido severamente afectado en los últimos meses por calamidades de diversa índole. Desgraciadamente ocurrió una explosión en la mina donde hay un número de trabajadores, probablemente una docena de trabajadores están haciendo las estimaciones que quedaron atrapados, velamos, oramos desde luego porque estén ellos con vida y desde luego trabajamos y estamos trabajando desde ahora por hacer todo lo posible y lo que esté a nuestro alcance por su rescate en plena coordinación ya con las autoridades estatales. Con ello, amigas y amigos, quiero decir que estaremos muy atentos a la evolución de esta tragedia prestando todo el apoyo posible y desde luego actuando en auxilio de las víctimas y de sus familias. No me queda más amigas y amigos de Valle de Chalco, amigas y amigos doctoras, doctores, enfermeras, médicos, representantes populares, señor gobernador, agradecerles su hospitalidad y que esta unidad de medicina ambulatoria del seguro social verdaderamente le ayude a la gente que está enferma, a la gente que está en tratamiento, a la gente que sufre a pasarla mejor y a curarse finalmente que es lo que todos queremos. Así que las dejo en sus manos que sea para bien de Valle de Chalco, que sea para bien de todo México. Muchísimas gracias.